¿Cuántas veces ya vienen viniendo acá a nuestro país? La primera vez creo que fue en el 2017, si no estoy mal, o 2018. Antes de pandemia. Antes de pandemia. Y desde entonces yo creo que hemos venido religiosamente año a año, porque afortunadamente, y para agradecerle al público peruano, nos lo han permitido. Así que estamos muy felices. ¿Y recuerdan cuál es el salto de aforos? Desde el primer año hasta ahorita. Lo del año pasado fue una locura, no me acuerdo el primero. Creo que fue en el... No, el parque de la exposición. Parque de la exposición, sí. Parque de la exposición. 3.000 personas. 4.500 personas. No, ese fue nosotros. A nosotros también lo llamamos. A nosotros metimos más gente, ¿no? Sí, claro. Carajo. Tenemos que ser peruanos. 3.000 personas. Y luego eso. Y el del año pasado fue una cosa muy loca. Ya eran como... ¿Cómo se llama? El Arena 1, ¿no? El Arena 1, sí. 14.000 personas. Y fueron tres arenas. Y creo que en Arequipa también hicieron como que varias funciones. Sí, pero nos ha tocado hacer un trabajo de investigación importante con el tema de los recintos aquí en Lima, ¿no? Ajá, ¿por qué? Sí. Porque hay como mucha discordia al respecto. Sí, sí, sí. Como que es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. O sea, a nosotros nos ha tocado estudiarlo porque para nosotros siempre es muy importante, obviamente, que nuestra gente esté cómoda en nuestros conciertos. Pero nos da la sensación de que aquí ha sido difícil, ¿no? Acomodarse un venue, la gente no le gusta tanto los venues, ¿no? Sí, es que han habido muchos problemas. Han habido muchos problemas. ¿Me enseñas a mí cómo sale el micrófono? No se te escucha. Yo te estoy escuchando acá. Por favor, no se peleen, que hay invitados. Les pido, por favor. Nosotros no peleamos siempre así van invitados. No quiero que se peleen. Hay invitados. Por favor, chicos. ¿Cuándo has visto tú que la productora hable? Soy la directora, para empezar. Súbele un poco la ganancia a todos los micrófonos, por favor. Y quítale un poco el gate, por favor. Por favor, muchas gracias. Y con eso no ellos, perdón. De los Oco Medián. Un saludo para los músicos que están reaccionando ahí en vivo. Ellos siempre están ayudándole. Tú cuando digas algo, pa, él te agarra. En uno. Espectacular. ¿Quién te estaba diciendo? Sí, acá pasa mucho que te vas a un venue y el otro, como que no está muy de acuerdo que hayas ido a ese porque quería que vayas al suyo. Llama a la municipalidad para que cierren tu evento. Sí, eso pasa. Eso pasa. Pero tranquilo. Son rivalidades, dices tú. Pero tranquilo que nosotros ya hemos hecho todas las convenciones para que no cierren. Hemos llamado a la presidenta de este país. Presidenta del Perú. Que no se puede meter con este evento. Que Morat es intocable, le hemos dicho. Nosotros manejamos la política de este país con una llamada. Sí. Que no se preocupen por eso. Que si no ponga su cargo a disposición. Así es. Sacan, vacamos en este momento a la presidenta de este país si quiere cancelar el concierto. Total, aquí vacamos siempre a los presidentes. Así es. No pasa nada. ¿Dónde mejor se come en Perú? Sin embargo. Porque nosotros hemos estado en Arequipa, en Lima, se come increíble, pero no sé si ustedes como peruanos tengan así un sitio que digan imperdible. Lo que pasa es que te vamos a decir lo que pasa. Todas las personas dicen que en su lugar se come más rico. De nuevo, de nuevo rivalidades. Es música peruana. Es música peruana. Siempre dicen eso. Ok, pero en verdad, en casi todos lugares se puede comer rico. El ceviche es mejor en el norte. En el norte del país. Ok. En todo el norte es mejor el ceviche. Y de las cuatro o cinco ciudades más importantes, todas dicen que tienen el mejor ceviche. Entonces, no sabríamos definir cuál es el mejor. Pero yo creo que aquí en Lima se concentra, digamos, hay buenas comidas. Aquí en Lima. O sea, acá han migrado los mejores chefs. Los mejores chefs casi están. En Lima están en la capital. Así que van a preparar, van a comer cosas deliciosas. Sí, sí, sí. Ustedes no pidan, ¿eh? Pidan y los mandamos. Sí, lo hemos hecho. O sea, hemos ido a la de Dios y llega comida y todo es delicioso. Cada plato es más rico que la anterior. No, yo te mando también de ahí, de unas carretillas de la calle. Comida callejera, hay que mandarle ahí. Eso me gusta, eso me gusta. Necesitamos. Pero después del concierto, después del concierto, no vaya cerca ahí uno. Si pasa algo, todo bien. Hermano, tú sabes acá, es Simón, ¿cierto? Tú eres Simón, ¿cierto? Hermano, yo he visto uno de los conciertos que tienen en YouTube, ¿ok? Déjame decirte que todos, ellos tres, ok, bueno, tú eres el baterista, ¿cierto? El baterista. Tú eres el baterista, entonces él no tiene, digamos, más movimiento que el de la propia batería. ¿Estás diciendo que no hace nada? No, no, no. ¿Qué? No creo. He dicho más movimiento que el de la propia batería, porque ya es bastante movimiento el que hace con la batería. Ah, yo entendí, te dijo que no hace nada. ¿Ustedes quieren generar discordia entre mis amigos? No, no, no. ¿Ok? Ahora, ellos dos, hermano, el hombre siempre adelante con su sombrero hermoso que parece que va a cazar brujas, espectacular. Y el hombre también ahí con el banjo ahí dándole. Pero él. ¿Qué pasa con él? Es que no se deja de mover, hermano. Simón, ¿qué pasa, Simón? No, es que tengo la hermosa ventaja de que mientras ellos dos están cantando y este está sentado, pues yo sí tengo espacio para bailar. Pero él baila todo el concierto, hermano. Es lo que pasa. ¡Pam, pam, pam! Ahí dándole con él. A más tremendos pasos se tira, ¿no? Todos los prohibidos. Todos los prohibidos. ¡Qué bestia! ¿Cómo llama la atención en el escenario? Es como imposible no verte. ¡Qué bestia! ¿Pero tú también practicas baile o algo por el estilo? ¿O es algo innato? No, pues yo siento que desde que era chiquito y tocaba en escenarios como que me dejaba, como que siempre me he movido mucho y siento que con el tiempo, con el tiempo, como que se empezó a hacer hoyo como que la gente le, como que le vibraba. Le gustó. Le transmitía buena energía. Eso, ¡qué chimba, mi gente! ¡Tín Simón! ¡Tín Simón! ¿Cuál fue el primer show que los hizo llorar? Ya sea por aforo, porque no pueden creer que están haciendo un show ahí o porque es público completamente local, ¿no? Que no son compatriotas yendo a saberlos en otro país. ¿Cuál fue el show que al terminar el show todos llorando de emoción, ¿no? De no poder creer lo que acaba de pasar. Yo, pasó una cosa que... No, pero le toqué. A ver, voy a responder la frontera. Creo que para mí fue el Luna Park en Argentina. Ok, uf. Que fue ya como ok. Ese te dice. Sí, porque creo que ese para mí fue el venue que de pronto yo más escuché de chiquito y que más tenía presente de todos. De hecho, creo que estamos por hacer un Luna Park. Estamos por hacer un Luna Park. Nosotros. Yo. Gracias. Gracias. No, gracias. De hecho... No, gracias. Nosotros lloramos en el Gran Rex. El Gran Rex. Hicimos Gran Rex. Llenamos el Gran Rex y lloramos fuerte, fuerte. También todo lo que es en casa pega diferente. Claro. No tengo el recuerdo de los cuatro llorando después del concierto, pero sí son sensaciones muy particulares o que se le quiebre la voz a uno. Sí, es muy emocionante ver en la casa de uno como el proyecto también ha cogido como fuerza. Sí, claro. De hecho, en el parque de la exposición donde hicieron el primer show fue el primer lugar donde lloramos juntos. Después de... Después de... Qué duro. Qué duro. Nosotros pasamos de 50 personas a 700 y nos íbamos a 4,000 personas y eso, uy, nos... Lo peor fue, ese show fue muy difícil porque a Ricardo le gana la emoción y cuando sale a decir, ¿Qué tal, Perú? Se queda sin voz todo el show. No. Porque sale tan emocionante a decir, ¡LiVa! ¿Y eso qué? Yo he tomado clases de canto, tomo clases de teatro, tomo clases de todo y yo sé impostar mi voz, pero me emocionó. Pero me has tomado clase de emoción. Clase de emoción, nos tomé y salí, ¡Hola! Y tuve que hacer todo el show afónico. No. Terrible. Terrible. Y en ese show también, al simultáneo, fallece el suegro de Jorge. Uy, el mismo día. Ahí, mientras nos están haciendo el show, pasaste. El mismo día, dos horas antes del show me me enteré. O sea, todo un show lleno de emociones. Lleno de emociones y ya nos quebramos cuando decimos, al final del show, pedimos que saquen las luces para tomar una foto y eso era, pues, un mar de gente. Y ustedes sufren igual con cuidar la voz y demás, ¿o no? Claro. Sí, sí, sí. De hecho, es importante para todos los comediantes y cantantes, tomar clases de canto ayuda mucho a que tú puedas sostener una performance tan larga como la que tenemos que soportar nosotros, los colegas. ¿Cuánto dura más o menos un show, un stand-up de ustedes? Un poquito más de dos horas. Sí. ¡Wow! Tenemos una canción que se llama Te Amo a Doble Sentido. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Toda la letra tiene doble sentido, ¿ok? Entonces, quiero que se detengan en cada una de las pausas que hay para que entiendan el doble sentido. Porque hemos caleteado con mucho romance esta canción, nos hemos escondido, pero todo es doble sentido. Acá. ¡Aplausos! La J y la R. ¿Qué ha dicho? Desarrojé de la vergüenza. ¡Buenísimo! 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 Es intensa. Es intensa. Te amo a doble sentido. Se llama... Intensa y veloz, o sea. Como un puño así. ¡Paquijada! Pero sí. Estuvimos... Bueno, apagame... Apagame un poquito el retorno. Estuvimos escribiéndola durante dos semanas. Durante dos semanas escribimos. Y no salió nada. En tres horas salió todo. En tres horas salió todo. En tres horas salió todo.